Sí, muchas gracias. Tengo que empezar con un agradecimiento, porque creo que es la pregunta más interesante que cae en esta comisión. Sí, es la primera vez que no me están preguntando por mesas o por acto, o por el acto del acto y ese tipo de cosas, o por recepciones. Esto verdaderamente interesa a los madrileños. Y, además, yo le digo, personalmente, siempre he creído en el hecho de que todo el espacio que acumulan los colegios en una ciudad con tanta densidad demográfica y con espacios verdes, pero no tanto espacio, debería dársele un uso mucho más inteligente. Y siempre he creído, y de hecho estamos tratando de dirigirnos hacia ese modelo, en ver cómo podemos llegar a aprovecharlos. Esto es muy complicado. Y, además, ahora Madrid también tenía esa idea y tampoco pudo llegar a materializarla, porque es muy complicado. Tienen que ser muchas las personas que se pongan de acuerdo y, principalmente, y yo comprendiendo las reservas, la dirección del colegio, que suele ser quien, en fin y en el último, le preocupa ese espacio público y le preocupa, principalmente ahora, en los últimos tiempos que lo hemos estado, además, compartiendo y hablando con ellos, le preocupa con el tema del COVID, el tema de garantizar la seguridad, el tema de la higiene. Por tanto, aún así, estamos llevando a cabo proyectos, estamos llevando a cabo, por ejemplo, en Tetuán, en Villaverde, dentro del proyecto de centros abiertos, porque vamos avanzando. Y tenemos en el AUSA Smart, por ejemplo, un campamento en el colegio, porque el ayuntamiento lo que puede ofrecer es para los alumnos. Sabe que hay dos órdenes en este sentido. Y, por ejemplo, en el AUSA Smart, en los días no electivos de 19 y 22 de febrero, en horario de siete y media a cuatro y media, o la Fundación Senara para actividades de apoyo escolar, por ejemplo, sí que lo estamos llevando a cabo. Comenzaba en octubre del 2020 y se ha vuelto a autorizar en enero a diciembre del 2021. Me gustaría que esto se ampliase muchísimo más. Pero ya le digo que a día de hoy tenemos que conciliar muchos más intereses, porque creo que esto incluso merecería que nos juntásemos los grupos para que les adelante lo que hemos hecho desde entonces. Hemos pedido por escrito a todos los distritos que nos informen de cuál es el estado de la solicitud de las AMPAs, que son quienes principalmente lo solicitan, o asociaciones quienes son principalmente lo solicitan, para que podamos hacer una estimación de cuál sería el coste aproximado al que nos enfrentaríamos. Tengan en cuenta que tendríamos que hacer contratación de personal para la seguridad, tendríamos que hacer contratación de personal para la limpieza extraordinaria. Y, de entrada, no le digo que no lo estemos pensando, porque a mí me parece muy interesante, conceptualmente ya os lo he dicho, pero tenemos que poder hacer esa estimación. Sí que estamos trabajando en ello, pero no estamos en una época normal, es una época que nos obliga a ser más cautelosos y por eso estamos trabajando en ese sentido. Me encanta que me dé la razón, señor Barrero, porque, como vuelvo a decir, el estudio que hicieron, ¿verdad? Es que lo único que hicieron fue estudiar, porque lo que es ejecutar no hicieron absolutamente nada. Yo le he dado ejemplos, le he dicho en qué estado está el producimiento. Usted ha dicho que no están terminadas las seis medidas, pero lo que no ha dicho es que están todas iniciadas, por ejemplo. Y, con respecto al árbol, permítame que le diga que usted nos ha cuestionado mucho por las cifras que le hemos dado al Gobierno de la catástrofe de Filomena. Sabe que en Madrid fue objeto de mucha solidaridad, nos ayudaron muchos, nos mandaron desde todas partes máquinas, quitanieves y tal. De hecho, en el Ministerio de Transacción Ecológica, la verdad es que se portó fenomenal porque nos mandaron 200 personas de las brigadas de extinción de incendios. Lo que no sabíamos y acabamos de descubrir hace poco es que nos piensan cobrar un millón de euros por ellos. La solidaridad así no se hace. La solidaridad es solidaridad. Luego no te cobrar un millón de euros por 200 personas trabajando dos días porque yo lo que leíamos justificar aquello que nosotros estábamos diciendo. Fue una catástrofe y espero que lo reconozcan. Gracias.